En el escenario político y económico de Argentina, surge un protagonista inesperado, Javier Milei. Este economista argentino, conocido por su estilo directo y sus opiniones controvertidas, ha ganado prominencia a través de una serie de facetas que lo definen como una figura única en el panorama nacional e internacional. Su ascenso meteórico se debe en gran medida a su valiente crítica del intervencionismo estatal y su apasionada defensa de los principios del liberalismo clásico. Con una voz enérgica y convincente, Milei desafía las narrativas convencionales al proponer medidas radicales para revitalizar la economía argentina. Desde la reducción drástica del gasto público hasta la disminución de impuestos, sus propuestas son audaces y controvertidas, pero también inspiran esperanza en un futuro más próspero y libre. Su compromiso inquebrantable con la libertad individual lo ha convertido en un líder para aquellos que buscan un estado mínimo y una mayor autonomía personal. En un país donde el establishment político parece inamovible, Milei representa un soplo de aire fresco, desafiando las corrientes dominantes con una visión clara y sin concesiones. Como figura clave en el resurgimiento del movimiento liberal en Argentina, Milei no solo está cambiando el panorama político interno, sino que también está proyectando su influencia más allá de las fronteras. Su participación en conferencias internacionales y su conexión con líderes de ideas afines están ampliando el alcance del liberalismo argentino, inspirando a una nueva generación de defensores de la libertad en todo el mundo. El Rincón del Libertario te deja 15 datos de Javier Milei a continuación. 1. Economista de talla mundial Javier Milei es un economista argentino conocido por sus opiniones liberales y su estilo provocador. 2. Nacimiento Nació el 22 de septiembre de 1970 en Buenos Aires, Argentina. 3. Educación Se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano. 4. Doctorado Obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, UBA. 5. Profesor Universitario Ha sido profesor en varias universidades argentinas, incluyendo la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Argentina de la Empresa. 6. Columnista Y comentarista Es conocido por sus columnas en varios medios de comunicación argentinos, y por sus apariciones en programas de televisión como comentarista económico. 7. Libros publicados Es autor de varios libros sobre economía y política, entre ellos La Economía no da, y Liberalismo, el camino de la prosperidad. 8. Ideología Se identifica como un defensor del liberalismo clásico y crítico del intervencionismo estatal. 9. Activismo político Ha estado involucrado en el activismo político, apoyando candidaturas y movimientos de corte liberal en Argentina. 10. Presencia en redes sociales Es muy activo en redes sociales como Twitter, donde comparte sus opiniones y debates sobre economía y política. 11. Polémicas Ha generado polémica por sus declaraciones controversiales y su estilo confortativo en los medios de comunicación. 12. Campaña por la libertad Ha promovido activamente la idea de una mayor libertad económica y personal en Argentina. 13. Crítico del kirchnerismo Se ha destacado por su oposición al gobierno kirchnerista y a las políticas populistas en Argentina. 14. Participación en conferencias y debates Ha participado en numerosas conferencias y debates sobre economía y política en Argentina y en el extranjero. 15. Influencia en el debate público Su estilo directo y polémico ha contribuido a ampliar el debate sobre temas económicos y políticos en Argentina. 15. En resumen, Javier Milei está escribiendo su propia historia como un agente de cambio y renovación en Argentina. Su legado aún está en construcción, pero ya deja una marca indeleble en el panorama político y económico, inspirando a miles a unirse a su lucha por un futuro más libre, próspero y justo. 15. Influencia en el debate público